Muy buena mi gente, hermosa, espero se encuentren súper bien Nos encontramos aquí desde el parque de Esparza en Punta Arenas Estamos aquí en una hermosa exhibición de vehículos de todo tipo De lujo, modificados y obviamente clásicos Así que vamos a llevar muchas tomas, espero les guste el contenido Ya saben, apoyar a la página Costa Rica Drone Tour en todas las redes sociales Y también a CR Fotografía en Instagram y en TikTok Vamos a las imágenes y nos vemos al rato ¡Suscríbete al canal! 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 tengo para explicarles manifestarles la adrenalina y lo emocionado que estoy al estar a la parte de semejante nada es algo indescriptible algo bello es hermosísimo el hicimos tomas con el drone desde arriba unos tantos vídeos espero les guste de verdad porque no hay palabras para describir tanta belleza y ah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!